y en otra información mire le comento que el pasado viernes aquí en este espacio informativo le dimos a conocer el malestar que hizo público la regidora panista María Concepción González Espinosa exigiendo a los representantes de los medios de comunicación dejaran de estar responsabilizando del problema de la no recolección de basura a los regidores visiblemente molesta la regidora panista se dirigió a los comunicadores que cubrían los trabajos de la comisión de servicios públicos municipales con la advertencia ya párenle nos han golpeado mucho pero mire mejor escuche nuevamente lo que en ese momento la regidora María Concepción González Espinosa señaló Luego de esta advertencia bueno pues la regidora del Partido Acción Nacional hacia los representantes de los medios de comunicación pues nos dimos a la tarea de investigar y obtuvimos dos joyas dos joyas de documentos y mire uno corresponde precisamente a la solicitud presentada por NKN de fecha 23 de junio donde solicitan al tesorero Juan Carlos Gutiérrez Luna su apoyo para que se ordene de inmediato el pago de las facturas que están en poder de esa dependencia El otro documento viene fechado el 5 de junio por los mismos regidores María de la Luz Ibarra Valdenegro también María Teresa Tello García María Concepción González Espinosa Ruth Elizabeth Granado Sarviso Marcelino Rayas Mesa y Arturo Hinojosa Valdovino quienes le instruyen precisamente al tesorero no realizar ningún pago y suspender de manera inmediata el pago pendiente a la empresa o empresas encargadas del servicio de recolección transporte y disposición de los residuos sólidos urbanos entonces aquí es donde queda regidora mientras usted y los demás integrantes del ayuntamiento no den respuesta a una necesidad prioritaria como es la recolección de basura aquí lo estaremos señalando y también no se le olvide que usted es parte de un problema porque firmó para oponerse a que el municipio atienda la deuda que hay pendiente por un servicio prestado en la recolección de basura así es que pues no culpe a los medios de comunicación de algo que usted tampoco ha podido atender como integrante del ayuntamiento ¿qué? ¿qué? Gracias por ver el video.